En varios lugares de Sandispíritu se han vuelto cotidianos estos kioscos o lámparas de sombra, fabricados en la cooperativa no agropecuaria La Esperanza del municipio de Fomento. Sin embargo, el peso de su producción es otro. Sus principales líneas de producción son las mangueras y las tuberías. Pueden ser flexibles y semiflexibles. En este caso, estamos hablando de tuberías desde media pulgada hasta 110 milímetros. Fundada en el 2014, La Esperanza se incluye entre las cerca de 500 cooperativas no agropecuarias aprobadas en Cuba y es la única del país que produce y comercializa elementos de plástico. Los equipos de la fábrica son el resultado de la innovación de Julio Cermén. El material de trabajo fue todo a partir de desechos, chasis de carros viejos, eran reductores viejos, motores viejos. Poco a poco fuimos recolectando las piezas y buscando la idea y la solución. La cooperativa cuenta con 11 socios y posee una capacidad productiva de 3 mil metros diarios de tuberías y mangueras de diversos diámetros. Al cierre de octubre de este año, de 180 mil metros planificados, la producción superó los 190 mil, con positivos dividendos económicos y eficiencia en el uso de la energía. Resultados que benefician el bolsillo de cada socio. A partir de que se crea aquí la cooperativa, nosotros mejoramos muchísimo en cuanto al salario. Tenemos un anticipo de 1.700 mensuales, pero bueno, según la producción que hagamos, según más producción, más cobramos. Las líneas productivas poseen alta demanda en empresas y organismos como comercio y gastronomía, la construcción, la agricultura, salud y educación de bares provincias, además el turismo y particulares. De ellas se beneficia la provincia de Santo Espíritu, provincia de Ciego de Ávila, Camagüey, Mayabeque, principalmente La Habana. El total de las materias primas que emplea la CNA La Esperanza proviene del desecho de producción reciclado de empresas estatales como Hidroplaz de La Habana y otras de Santo Espíritu y Cienfuegos. Reutilizan además el plástico sobrante en sus propias producciones. Aquí fabrican otros elementos como muebles y madera plástica, pero sin dudas la generación de materiales para la construcción constituye su principal aporte al desarrollo socioeconómico de Santo Espíritu y el país. Javier Alejandro Brito, especial para La Mesa Redonda. Música 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 ¡Gracias!